Imagínatelo, entras en una habitación y ahí está ella. La forma en que te saluda, el brillo de sus ojos, esa particular inclinación de su cabeza. ¿Qué significa todo eso? Hoy vamos a descifrar esos primeros momentos. Hay pistas sutiles que gritan, oye, me gustas. Al final de este vídeo, sabrás exactamente a qué señales debes prestar atención. ¿Sientes curiosidad por saber cómo un saludo puede revelar tanto? Quédate y vamos a sumergirnos en estas cautivadoras pistas. 1. Contacto visual. Todos sabemos que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Pues también son la ventana al corazón de alguien. Cuando una mujer está loca por ti desde el momento en que te conoce, sus ojos lo dicen todo. Establecerá un contacto visual profundo y significativo que durará más de lo normal. Esto no significa que te vaya a mirar fijamente, no, pero habrá una chispa innegable que se puede ver en su mirada. Pero no se queda ahí. Cuando te habla, sus ojos se desvían ocasionalmente hacia tus labios, indicando un deseo inconsciente de besarte. También puedes notar que abre los ojos sutilmente cuando te ve. Se trata de una clásica señal subconsciente de atracción. ¿Conoces la sensación de ver un perrito precioso o una tarta deliciosa y que tus ojos se queden boquiabiertos? Pues es algo parecido. Tu presencia le produce alegría, fascinación e incluso un poco de excitación. Dos, escuchar activamente. Cuando una mujer se enamora de ti, cada palabra que sale de tu boca le parece poesía. Prestará mucha atención a todo lo que digas, asimilando los detalles y respondiendo pensativamente. Es como si cada conversación contigo fuera una oportunidad de oro para conocerte mejor, y no quiere perderse ni un detalle. Fíjate en su lenguaje corporal cuando habláis. ¿Se inclina ligeramente? ¿Asiente con la cabeza y responde afirmativamente? Son señales de que participa activamente en la conversación. Y lo que es más, puede que unos días más tarde mencione algo que tú habías dicho de pasada. Esto demuestra que no solo te escucha, sino que también se acuerda de lo que dices. Si está pendiente de cada una de tus palabras, lo más probable es que esté loca por ti. Tres, nerviosismo. Bueno, ahora, esto puede parecer contrario a la intuición, porque ¿no se supone que debemos estar tranquilos y confiados alrededor de nuestro enamorado? Bueno, sí, pero cuando los sentimientos son tan fuertes desde el principio, un poco de nerviosismo es completamente normal. Está interesada en ti y quiere causar una buena impresión. A continuación te explicamos cómo detectarlo. Puede que normalmente esté tranquila y serena, pero cuando estás cerca, se pone un poco inquieta. Puede que juegue con su pelo, se ajuste la ropa o incluso tartamudee un poco. Estas acciones no se deben a la incomodidad, sino a la euforia y la adrenalina que le produce tu presencia. Pero recuerda que es importante diferenciar esto de los signos de incomodidad. Estamos hablando de nerviosismo lindo e inocente aquí, del tipo que viene con mariposas en el estómago y un corazón acelerado. Cuatro, tacto físico. El tacto es una forma íntima de comunicación que va más allá de las palabras. Cuando una mujer está loca por ti, encontrará la forma de establecer contacto físico contigo. Puede ser un ligero toque en el brazo mientras se ríe de tus chistes, un suave empujón durante una conversación juguetona, o incluso arreglarte el cuello o el pelo con la excusa de ser servicial. Pero la clave es que estas caricias no sean aleatorias o accidentales. Son intencionados, aunque sutiles, y crean un vínculo tan electrizante como tácito. Es su forma de salvar la distancia física y decir sutilmente, oye, me interesas. Cinco, cumplidos genuinos. Cuando una mujer está realmente enamorada de ti, se da cuenta de todas las cosas maravillosas que hay en ti y que otros pueden pasar por alto. Puede ser tu sentido del humor, tu inteligencia o incluso la forma en que se te arrugan los ojos cuando sonríes. ¿Y sabe qué? No se guardará estas observaciones para sí misma. Te felicitará sinceramente y de todo corazón. No está intentando halagarte, sino expresando su aprecio por lo que eres. Esto crea un ambiente positivo y alentador a tu alrededor, haciéndote sentir especial y admirado. Seis, emoción. Cuando una mujer está loca por ti desde el momento en que te conoce, su entusiasmo se hace patente. Tanto si se trata de planear un encuentro como de hablar de un interés común, su entusiasmo se hace evidente en su tono, su lenguaje corporal y su nivel de energía. También puede mostrar signos de impaciencia, como responder rápidamente a tus mensajes, decir sí a los planes o incluso tomar la iniciativa de sugerir actividades que podéis hacer juntos. Este mayor interés y anticipación son señales clásicas de una fuerte atracción y excitación. 7. Habla de ti con sus amigos. Esta señal es bastante directa. Si le gustas de verdad, hablará de ti con sus amigas más íntimas. Puede que se deshaga en elogios hacia tus cualidades, que hable de vuestras interacciones o incluso que les pida su opinión. Recuerda que sus amigos son una parte importante de su vida. Si te comparte con ellas, es que significas algo para ella. Es como si inconscientemente buscara su aprobación o quisiera mantenerlas al tanto de este nuevo y emocionante capítulo de su vida. 8. Muestra interés genuino en tu vida. Cuando una mujer está realmente interesada en ti, quiere saberlo todo sobre ti, no sólo las cosas superficiales, sino los detalles más importantes. Tus sueños, tus ambiciones, tus recuerdos de la infancia, tus libros o películas favoritos, siente auténtica curiosidad por todo ello. Busca señales de que te hace preguntas abiertas, se involucra profundamente en la conversación y muestra empatía hacia tus experiencias. No se trata sólo de ser educado o de mantener una conversación trivial, ella realmente quiere entenderte a un nivel más profundo. 9. Su lenguaje corporal es abierto. Cuando una mujer se siente atraída por ti, su lenguaje corporal se convierte en un libro abierto. Busca señales como girar su cuerpo hacia ti, no cruzar los brazos, una postura relajada y sonrisas genuinas. Todas estas señales indican que se siente cómoda y abierta a tu presencia. El lenguaje corporal dice mucho de nuestros sentimientos, incluso cuando estamos callados. Por lo tanto, un lenguaje corporal abierto y relajado es una clara señal de que ella se siente atraída por ti y cómoda en tu presencia. 10. Se desvive por ti. El amor tiene una forma curiosa de hacernos hacer cosas que normalmente no haríamos. Si una mujer está loca por ti, hará esfuerzos extra para sacarte una sonrisa o hacerte la vida un poco más fácil. Quizá te traiga un café de tu cafetería favorita o te preste un libro que cree que te puede gustar. Estos pequeños actos de amabilidad son su forma de decirte, me importas. 11. Encuentra formas de conectar contigo. Profundicemos un poco más en este punto. Si una mujer está loca por ti, buscará puntos en común. Se trata de construir una fuerte conexión emocional. Se interesará por tus aficiones, pasiones y búsquedas, no porque necesariamente las comparta todas, sino porque le ofrecen una comprensión más profunda de quién eres. Ya sea un grupo de música favorito, una afición compartida por la cocina italiana o incluso una versión común por un género cinematográfico en particular, utilizará estos intereses o opiniones compartidos como un trampolín para crear una conexión. Esto no significa que finja que le gusta algo solo porque a ti sí. Se trata de encontrar puntos de conexión genuinos, intereses compartidos y puntos en común. Esta necesidad de conectar a distintos niveles suele sugerir que está interesada en conocerte mejor. Esta es la parte interesante. No solo conecta contigo basándose en intereses compartidos, sino que también está dispuesta a explorar tus intereses que le resultan desconocidos. ¿Te gusta la escalada? Puede que ella se anime a probarlo. ¿Te gusta el jazz? Ella podría empezar a explorar el género. Esta flexibilidad y voluntad de salir de su zona de confort son indicadores significativos de sus fuertes sentimientos por ti. 12. Respeta tu espacio personal. En medio de sentimientos nuevos e intensos, es fácil querer pasar cada momento con la persona que te atrae. Sin embargo, una mujer que está realmente loca por ti entiende la importancia del equilibrio. Querrá pasar tiempo contigo, pero también respetará tu necesidad de espacio personal y tiempo a solas. No te bombardeará con llamadas o mensajes incesantes ni insistirá en quedar contigo todos los días. Por el contrario, mantendrá un sano equilibrio que permita respirar a la relación. Esto se debe a que, en primer lugar, te respeta como persona y entiende que todo el mundo necesita un poco de espacio para crecer y prosperar. En sus acciones, verás un equilibrio reflexivo de afecto y respeto por los límites personales. Puede que espere a que respondas a su mensaje antes de enviarte otro, o respetará tu noche de chico sin sentirse insegura o excluida. Este signo demuestra su madurez hacia los sentimientos y su comprensión de que una relación sana requiere un respiro.